Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Aquí estamos ensayando en, como me dice, la Sala Watt y preparando el estreno de este disco en directo que será el jueves a las 9, al cual estás invitado en la Sala PNL, ¿o qué? Están invitados y todos ustedes también están invitados. Un disco que tiene mucho de ti, ¿no? Todo, tiene todo de mí, tiene todo mi sentimiento ahí impreso en esas letras y bueno, te da la ilusión, ¿no? Esperamos muchísimo tiempo en este momento. Hemos visto que Risto es una de las personas, bueno, la persona fundamental en este disco, en todas las canciones. ¿Hay alguna con la que tú te sientas más identificada? Sí, a mí me gustan mucho los contrastes y por eso me quedo con, ya se verá, que es la más intimista, creo yo, y también llueve mal que es todo lo contrario. O sea, el disco está hecho a tu medida. Totalmente, como un traje que te viene a usar trascierte, sí. Bueno, tú lo has dicho y hay que estar ahí en esa Sala Penélope. Ahora me gustaría preguntarte, Virginia, por la participación de Iván, que fue compañero tuyo en Supervivientes. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cómo lo ves? Pues si te digo la verdad, solo he tenido oportunidad de verlo un ratito en casa, solo una vez. Y bueno, desde aquí le deseo toda la suerte del mundo y mucho ánimo. Suerte para ti también con este disco, La Buat, y estaremos todos pendientes en la Sala Penélope para verte ahí, Emily. Gracias.